Estamos aquí entre amigos íntimamente y podemos platicar de todos esos temas, pero también ya sabes que los lunes, los lunes es el lunes saludables. Son lunes sin carne para muchos y bueno para nosotros es el lunes saludable y hoy tendríamos un tema también en torno a la salud. No sin antes, permíteme saludarte, mi nombre es Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y en este momento estoy totalmente disponible para ti, pues para platicar contigo y para invitarte a hacer una reflexión. Me imagino que como todos has platicado, has escuchado, tienes presente lo que está sucediendo con nosotros como sociedad mexicana en torno precisamente a pues este temblor que sacudió a algunos estados de la república. Porque creo que se habla mucho del DF, pero la realidad es que pues ha afectado a muchos otros estados o bueno a varios otros estados y que lamentablemente la ayuda a estos estados pues todavía no llega, no o ha llegado en menor cantidad. Sé que muchas personas hablan, que esto es algo que en lo particular me duele mucho, ver como muchas personas hablan en torno a que no, pues sí, pero que si se están robando las despensas, que si están haciendo esto, que si están haciendo el otro. Y me parece que muchas personas lo utilizan como una crítica para decir es que yo por eso no voy a ayudar, porque tales y cuales personas están haciendo esto y lo otro, ¿no? Me parece que a lo mejor sería bueno considerar que precisamente por eso es porque todavía necesitamos ayudar más. Y justo lo decían mis compañeras hace un momento que hay diferentes fases ante cualquier crisis y esto no nada más es una crisis en el mundo, ¿no? Sino también en una crisis a nivel personal, donde está el primer momento donde pues se nos mueve el piso, literal en este sentido estamos hablando, pero en general es que se nos mueve el piso. Y después va pasando el tiempo, pero aún así tenemos que adaptarnos y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Hay muchos grupos de personas que incluso lo sabemos han venido personas a ayudarnos desde Japón, desde Israel, pero esas personas han trabajado arduamente y por supuesto que va a llegar un momento en el que necesitan el descanso y también tendrán que retirarse a su respectivo país, ¿no? Nosotros necesitamos seguir apoyando a las personas porque esto no se acaba en una semana, no se acaba en dos semanas. Va a durar un proceso de reconstrucción definitivamente y creo que Tijuana ha sido testigo de lo que sucedió en aquel momento en el 80 de Quibole, ¿no? Cuando muchos de los habitantes de México vinieron a vivir para acá. Entonces sabemos perfectamente qué es lo que sucede, que no es un proceso que termina. Hay que seguir pensando, buscando, uniéndonos a cómo ayudar en esos diferentes momentos que se van a ir dando cuando estas personas que en este momento están ayudando se retiren. Y entonces tendremos que también entrar a relevar y a seguir en este proceso de reconstrucción de las personas, de los edificios, de los proyectos, de los sueños, de los planes de vida. Y entonces, una vez más, quiero empezar agradeciéndoles a las personas que hicieron caso del llamado que estuvimos haciendo de esto, donde les invitábamos a tener la oportunidad de aprovechar nuestra promoción del 50%. Recuerda, y bueno, para quienes no lo saben, somos un grupo de psicólogos que ahorita estamos siendo cinco, creo que llevamos seis psicólogos, que nos hemos unido y que lo que queremos hacer es dar nuestra consulta. Todos somos especialistas en algún área, ¿no? En lo personal. Pues he dedicado a atender los casos que tienen dudas sobre sexualidad. Hay otra chica, otra psicóloga con muchos años de experiencia que está atendiendo los temas de pareja. Hay alguien más que está atendiendo los temas de niños. Y hay algunos otros más que están atendiendo temas generales de psicología para poder darles diferentes costos. Y también para que todos tengan la oportunidad de, si tienes la disposición de ayudarte como persona y a su vez ayudar a otros, esta es la mejor forma, ¿no? Puedes ir a una sesión psicoterapéutica, puedes iniciar tu proceso de psicoterapia con un 50% de descuento de nuestros precios regulares, de cada uno de nosotros, lo que cada quien cobramos. Quiero decirte que todos somos psicólogos con experiencia, que a esto es lo que nos dedicamos. Y de lo que regularmente cobramos, estamos cobrando el 50% y lo que se recabe estará yendo a ayudar a los damnificados que no les ha llegado ayuda, ¿no? Entonces, este sábado tuvimos algunas consultas. Les agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón. Fue un proceso enternecedor de haber recibido personas quienes la mayoría son quienes nos escuchaban aquí en Íntimamente con Roberta. Y de verdad, gracias, de verdad, gracias porque, pues bueno, confiaron en nosotros y fueron y lo hicieron. Estoy segura que no hay forma en la que una vez que vas a una cita con un psicólogo no obtengas algo para tu beneficio. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Queremos invitarte a que te ayudes a tener una mejor calidad de vida y que así nos ayudes a ayudar a otras personas. Entonces, queda la invitación. Nos seguiremos haciendo este sábado y domingo. Si quieres participar de esto, como te digo, puedes aprovechar psicólogos especializados en sexualidad, en temas de pareja, en niños o en cualquier otro problema y situación general que tú tengas en tu vida. Entonces, aprovecha 681-1993. Es el teléfono donde puedes coordinarte 681-1993. Regresamos después de esta pausa porque, por supuesto, que tenemos el tip de hoy. Y sobre todo nuestro tema, los hábitos de las personas delgadas. Regresamos. Buenas tardes, Facebook. Buenas tardes, Tinder. Y no es Tinder, es Periscope. Buenas tardes, Periscope. Buenas tardes, Facebook. Estamos transmitiendo en vivo, íntimamente con Roberta, que es un programa que se transmite en Radio 1470 de la N. Y entonces, por eso van a ver que en los cortes, de repente, me dedico a revisar el WhatsApp. Donde hoy vamos a tratar un tema de los cinco hábitos de las personas delgadas. Vamos a tener una invitada. Si ustedes quieren hacer preguntas a nuestra invitada, con gusto pueden escribirlas por aquí. Si no, si quieren hacerlas, este... Se los voy a escribir en Facebook, en Periscope. No sé cómo escribírselos. Pero bueno, con gusto. Vamos a darlo todo. Desde hace 50 años, hacemos esto por ellos. A ver. Nuestra gente, nuestras familias, lo hacemos por México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aplicando el plan de N3E. Estamos contigo. Nuestra causa es México. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Es nuestro... Hola, Juan. Buen día. Aquí está nuestro WhatsApp. Si ustedes quieren escribirnos sus preguntas, pues bienvenidas sean. Ahorita vamos a responderlas. Adriana, ¿cómo estás? Besos, Adriana. Y así consolidamos la democracia en nuestro Estado. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Julio, buenos días. Bueno. Julio. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Facebook. Aumento de sonda para Julio García. Aumento de sonda. Buenas tardes. Pueden escribirnos sus comentarios. Sí, Adriana, claro que vamos a estar en Dilo y Déjalo Oír. Aunque te confieso que me genera un poco de preocupación como le vamos a hacer este año. Porque sé que la mayoría de la ayuda va a estar enfocada a DF, pero bueno, lo vamos a lograr. Por lo pronto estamos en esta versión de Dilo y Déjalo Oír por México. Que es, algunos de los psicólogos que participan en Dilo y Déjalo Oír precisamente es que van a estar, o estamos dando nuestra consulta al 50% sábados y domingos. Entonces, este, ayúdenos a difundirlo. Por favor, compartan este video, compartan la imagen donde estamos invitando a esto, ¿no? De verdad, puros psicólogos con amplia experiencia. Y pues, hay que aprovechar. Este, Priscila. En relación a noticias de nuestra ciudad, tristemente, el nuevo ejecutado... No, no, no. Ahorita entramos el corte. En lo que Priscila entra, recibimos la llamada. Doy el tip y entra Priscila. Los que se están viviendo en materia de inseguridad y violencia en nuestra ciudad. Noticias 7 AM con David Mejía y Ana Patricia Balay. Ana Patricia Balay y David Mejía. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por RCN 1470 AM. La radio que te escucha. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego 619. Adriana Originales ha sido nuestra fotógrafa oficial en Dily. Déjalo ir. Todos los años se ha tomado la foto del grupo y nos las ha regalado y donado a todos. De verdad, muchas gracias, Adriana. Muy buenas fotos. Y si quieres alguien que cubra tu evento, Adriana es muy buena opción. Ya estamos acá de regreso y bueno, estamos recibiendo llamadas. Para nosotros siempre nos encanta poder escucharte. Tienes el 682-3450, 619-688-2000. Y claro que también tienes nuestro WhatsApp que es el 123-69-69. Por supuesto, antes es el 664, ¿no? ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Raimundo. ¿Qué pasó, Raimundo? ¿Qué nos quieres decir? Este, no, no está... Pues no sé si llamarle o rechazar o este... Lo que estamos diciendo ahorita de las formaciones. Ajá. Este, pues yo soy chilango. Y pues sí, es horrible. No estar tan lejos y no poder ayudar, este, físicamente tal vez a nuestros amigos que estamos allá. Este, y desgraciadamente sí es cierto lo que estás diciendo ahorita. Existe mucha desconfianza hacia los centros de acopio, hacia la Cruz Roja, a donde quiera. Te puedo decir que de, no sé, 30 personas que han hablado, todos dicen qué feo, qué triste. Este, yo no doy porque se quedan con él, yo no doy porque se lo roban, tal que doy si no lo van a entregar, se va a caducar, se va a echar a hacer una bodega. Este, yo creo que debemos de tener confianza en alguien, ¿no? Este, yo estuve aquí, te lo dije la semana pasada, hicimos un centro de acopio en una platita, se contó bastante, bastante, este, despensa y se mandó a la Cruz Roja. La Cruz Roja era la que le iba a entregar. Una de mis hijas donó a, igual a la gente de la Cruz Roja. Otra de mis hijas le mandó dinero a mi hermana, que vive en la Ciudad de México, y que de hecho hoy me están entregando las sustentas a su chiquito. Porque hay varias comunidades que no están recibiendo la ayuda, tal como se ve en la televisión en la, en lo que es este, la Maparte, lo que es la Roma. Ahí, a la periferia del distrito, bueno, lo que era el distrito general de la Ciudad de México, hay muchas zonas en el Maltanena de las Conteras, en este, pues son varias colonias, son varias colonias, no me acuerdo ahorita, aparte de la comunidad de Oaxaca y de los otros estados, que lo están viendo, pues limitados en todo, en todo, ¿eh? En todo. En ocasiones dicen, ya no manden agua porque aquí hay, no es cierto, en Xochimilco me decía mi hermana hoy que estaban batallando porque no tienen agua. Las calles están facturadas, al estar facturadas en las calles, están facturadas las redes de agua y las redes de drenaje, no tienen servicio de agua potable. Y sí, pues es un exhorto a todos los que nos escuchan a que confíen en alguien y pues, pues ayuden, ¿verdad? Porque ahorita la verdad sí se necesita, ¿eh? Sí se necesita y no va a ser de una semana o dos semanas, va a ser de meses esa ayuda. Bueno, yo recuerdo el terremoto del 85, fueron meses, inclusive mi hijo mayor, tiene 31 años, nació en Tlatelolco, nació el terremoto en septiembre, nació en marzo y todavía había gente acampando afuera de Tlatelolco. O sea, estoy hablando de seis meses, cinco meses, este, y todavía después de ese tiempo había gente acampando afuera de Tlatelolco, porque no había dónde ir. Sí, sí, sí. Creo que me sumo contigo a decir, bueno, si no confías en las grandes instituciones, pues busca a la mejor a pequeñas organizaciones, ¿no? O sea, hay grupos de personas que se están organizando para ir directamente a los espacios, para utilizar los recursos. Entonces, lo importante es buscar cómo ayudar y cuando realmente existe la voluntad vas a encontrar el dónde y el quién. Entonces, no busquemos pretextos porque realmente hay formas de hacerlo y hay todavía mucha necesidad y la habrá. Y yo creo que conforme pase el tiempo va a ser más difícil porque obviamente ahorita nos desbordamos todos, buscamos, damos, y al paso del tiempo pues ya estamos gastados, va a venir Navidad, va a venir otras cosas. Y a lo mejor para nosotros que estamos con bien, la Navidad nos va a implicar una derrama económica, pero para ellos les va a implicar pues una confrontación emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, es cuando más deberían de recibir el apoyo de otras personas. Entonces, coincido contigo, Raimundo, muchas gracias en esto de busca la forma, no te quedes con el pretexto. Y esto me recuerda a algo que también tenía pendiente de decir, pero que primero quiero agradecerte tu llamada. Muchas gracias, Raimundo. Gracias, Roberto. Y disculpa si me emocioné de repente, pero gracias. No, gracias a ti por compartirnos esta experiencia, ¿no? De la situación anterior. Quiero también decirles que aunque estoy muy agradecida por las personas que fueron, también en verdad me pesa mucho que yo les comenté el viernes y les dije, no vayan a ser mala onda. Recuerdo perfectamente que hasta les dije, no sean mala leche, ¿no? De dejarnos plantados, porque los espacios que estamos dando, que son sábado y domingo, que son por hora, hasta les expliqué, miren, piensa que muchas personas como los masajistas, los terapeutas, trabajamos por hora. Si te agendamos en una hora, ya no se la podemos dar a nadie más. Porfa, no nos dejen plantados. Y se me hizo muy mal plan que sí hubo quienes nos dejaron plantados. Entonces, creo que como seres humanos necesitamos trabajar más en el respeto de las agendas de las otras personas. Ya, mira, no voy a decir de los tiempos, porque yo sé que habemos personas que podemos ser impuntuales. Voy a decir, cuando contrates un servicio, cuando le digas a alguien, contrates un servicio, el que sea, cumple, ¿sabes? Entonces, todos trabajamos de diferentes formas, pero todos que damos un servicio es porque es un trabajo. Y entonces, dedicamos un tiempo, dedicamos un espacio para poder darte ese servicio. Que si cambias de opinión, tienes 100% de razón de cambiar de opinión y adelante. Vete con alguien más que provea el servicio al costo o a la forma en la que tú quieras. Pero, por favor, ten la nobleza de avisarle a la persona que no vas a ir. Y no me refiero nada más a los psicólogos. Me refiero, si hiciste una cita con tu doctor, dile con tiempo, porque aunque tenga la sala repleta, oye, hiciste una cita. Si quedaste de ir a algún lugar, si contrataste algo, ten el respeto. Yo lo pongo con esta palabra, el respeto por la otra persona. No se vale que nada más porque no te dio la gana, pues no vayas, pero tampoco le avises a la otra persona. O sea, eso me parece muy, muy, muy importante. Muy importante de que tomemos conciencia de esto, porque luego se nos hace muy fácil como, ay, no, pues siempre no fui. Ay, se me hizo tarde, mejor no. Ay, luego, luego lo vuelvo a agendar. Pero, de verdad, es, si hay muchísimos servicios a los que no les importe que no llegues, a lo mejor como un restaurante, definitivamente cuando algo se reserva, la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, es, están poniendo aparte algo para ti. Si no lo quieres, si no lo vas a consumir. Mínimo avisa, mínimo, ¿no? Porque si, pues como yo les dije, no soy la única psicóloga que está haciendo esto. Están más psicólogos. Entonces, ellos tuvieron que desplazarse, llegar al lugar para dar la sesión. Y que no llegue el paciente. Dices tú, bueno, pues estamos dando un servicio gratis para nosotros, porque nosotros no estamos cobrando nada, ¿no? Tú estás pagando el 50% de lo que estás recibiendo. Pero sí, la verdad, dice uno, ay, caray, o sea, ¿por qué? ¿En qué momento dejamos de respetar eso, no? Entonces, si haces cita con alguna masajista, con algún médico, con lo que sea, respeta eso, ¿no? Y estamos esperando a que venga nuestra invitada. Leslie, te pido si la haces pasar, porfa. Mientras, yo te voy a ir diciendo que el tema de hoy es precisamente, se nos había quedado en el tintero este tema de cuáles son las cosas, cuáles son los hábitos de las personas delgadas, ¿no? ¿Qué hacen las personas para mantenerse delgadas? Esa es una incógnita, ¿no? Todos los seres humanos, por voluntad, por imagen, por saludo, por deseo, buscan permanecer delgadas. Entonces, hoy estaremos hablando precisamente de cuáles son estos cinco secretos con Priscila Delgado. Regresamos después de esta breve pausa. Hola, señorita. Bien, estaba esperando ahorita el segundo segmento. ¿Cómo estás? Toma, siente. Bien, bien. Ay, queda muy alta. Bájale, bájale. ¿Se da? ¿Dónde la baja? No, ahí estamos, más o menos, ¿no? ¿Sí? Sí, mira. Que no se le encuentra la palanca, ¿verdad? Ya sé. No, ya sé, Sonia siempre se pelea con la silla, porque a ella le gusta esa y el que le baja es Walter, pero hoy anda a vacaciones, Walter. Ah, no estaba, ¿no? No. Se tomó un buen rato de vacaciones. Pues como un mes. Ay, ¿en serio? Lo que es ser rico, ¡ah! Lo que es ser jefe, es lo que yo le digo. Lo que es ser jefe. Sí. Ay, no. ¿Cómo has estado? O trabajar por sindicato. Ellos son sindicalizados. ¿Y qué tiene de beneficio? No desconoce. Pues la mayoría de los sindicatos casi siempre propician porque tengas amplias vacaciones. Ah. Entre otras, entre otras, que ellos le llaman... Ay, Dios. Ah, pues qué padre. ¿Y qué tal tú fue que estabas en México, verdad? Andé en México, sí, asesorándome. Ay, por favor. Sí, 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 sí. Hace mucho aprendizaje. Hace mucho aprendizaje con este señor. Fue buena onda, lo recibió súper bien. Todo el personal de las noticias de Uno, Uno TV. Lindo, sí, me sentía así como una celebridad. Ah, pero fuiste a un canal, ¿o cómo? Pues lo que pasa es que él es director de uno de las noticias que te llegan a tu... Ah, los mensajitos que te llegan a tu... Sí, pero hubo un teléfono a tu... Ah, él es director de ese canal de noticias a nivel nacional. Este... Es un empresario. Entonces se dedica... No sé si has visto Shark Tank. No. Ok, ellos seleccionan empresarios para invertir en servicios nuevos empresarios, emprendedores. No, pues me imagino toda la experiencia que hay que tener. Sí. Pero, por ejemplo, tú ya haces, y yo no. Como esto. Como esto. Mucho movimiento en las redes, que es lo que la gente quiere ver. O sea, realizo. Así, verdad, verdad. Entonces, este, pues yo no lo hago. Entonces tengo que ya empezar a hacerlo. Estoy bien retrógrada. Y ya estamos de regreso. Hoy platicando acerca de cómo mantenerse delgada y saludable. O delgado, según sea el caso. Y bueno, para eso está con nosotros Priscila Delgado. Que ella es licenciada en psicología educativa. De SESUM. Fundadora y directora general de Food Lovers. Que es una empresa promotora y proveedora de servicios de alimentación sana. Y bueno, sus últimos cinco años de vida están dedicados en temas de salud. Como autoestima, prevención, tratamiento de abusos, adicciones, ejercicio y alimentación. Y cambiar los pensamientos y los hábitos para lograr una vida balanceada. Está aquí con nosotros. Y bueno, ustedes ya la conocen. Ha venido varios lunes a acompañarnos. Y bueno, Priscila, un gusto volver a recibirte aquí en Íntimamente con Roberta. Muchísimas gracias. Siempre un placer estar aquí. Oye, Priscila, y bueno, justo nos estabas platicando de quienes estamos en la transmisión de Facebook y de Periscope. Que recuerda que si tú quieres vernos, puedes encontrarnos en Facebook y en Periscope. Y bueno, nos estábamos platicando acerca de nuevas ideas y que sigues capacitándote para traer diferentes proyectos a la ciudad. Y bueno, lo primero es que queremos comprometerte a que en cuanto vengan esas sorpresas, nos las compartas aquí en Íntimamente con Roberta. Claro que sí. Y bueno, Priscila, a ver, todas las personas, ¿no?, desde diferentes aspectos, que si por verse bien, que si por la salud, que si porque luego me duelen las rodillas, que si para alcanzar a correr más rápido detrás de los niños. Pero bueno, es para muchas personas una necesidad el hecho de mantenerse delgados, pero esto puede convertirse en una obsesión que nos lleve a procedimientos que más que hacernos bien nos pueden dañar y enfermar. Exacto. Así es, como por ejemplo, obsesionarse con comer nada más ciertos tipos de alimentos, no querer salir con los amigos porque, pues, híjole, me van a inducir al pecado. O no sé, cualquier otra actividad, provocarse el vómito o dejar de comer, hacer dietas rápidas, todas estas situaciones, claro, hay que evitarlas. Por eso es bien importante y por eso es que a mí me encanta dedicarme a lo que me dedico, que es la psicología de la salud, la psicología en este caso enfocado a lo que es la alimentación, el comer para nutrir a tu cuerpo de adentro hacia afuera y no por emoción. Entonces, esos son mis temas principales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de cinco hábitos que hacen las personas delgadas y felices, ojo, y felices, porque puede que haya muchas personas delgadas, no sé, hasta anoréxicas, hombres y mujeres, pero pues no son felices. Entonces, ¿de qué sirve tener el super cuerpazo o super delgado cuerpo de modelo si por dentro, o sea, te estás muriendo emocionalmente? O sea, andas desmayando, ¿no? Que esa es la otra. De repente sí están súper delgadas, pero se desmayan, se están quedando dormidos a cada rato, no tienen la energía. Algo que yo he visto, que no estoy diciendo que a todas las personas les suceda, pero bueno, he visto muchas personas que se hacen la cirugía bariatra y después tienen, pues, que están infelices porque se les cayó el cabello, su piel se vuelve reseca, grisácea, ¿no? O sea, es como perder otras cosas que de repente, ok, tienes el peso, pero luego empiezas a tener otras complicaciones de salud que de alguna manera también te hacen que no estés pleno. Sí, también, fíjate que es un tema importante porque la mayoría de las personas que se hacen una cirugía bariátrica, ya sea manga, banda gástrica, balón gástrico, lo que sea, no acuden al psicólogo antes para una preparación, ahora sí que previa, y para un seguimiento posquirúrgico. Es bien importante porque tu vida cambia muchísimo, porque estás acostumbrado a comer, lo repito, casi casi siempre por emoción, por tristeza, por ansiedad, por miedo, por estrés, por lo que tú quieras, y de repente dices, ah, no me gusta mi cuerpo, ya engordé demasiado, este, necesito un cambio, un cambio radical, pero muchas veces no estamos preparados para ese cambio radical. Entonces, ¿qué hago con todas esas emociones que no he trabajado? ¿Qué hago con todas esas áreas de mi vida que no he resuelto? Una vez que ya me hice la banda, he escuchado varios casos de personas que, híjole, o sea, ok, me provoca una frustración, que yo nada más puedo comer súper poquito, así como un cuartito de la mitad del plato que antes me comía, y ver a mi familia que ellos están comiendo tan normal como antes, y me da coraje. Entonces, no hay ahí un trabajo interno, y por eso es que también empiezan las complicaciones de este tipo. Nos decías cinco hábitos, a ver, vamos empezando con el primero, ¿cuál es el primero de estos hábitos para mantenernos delgadas, saludables, y felices? Mira, lo primero, 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 y la verdad es que es súper, es algo súper obvio, y estaban a decir, ay, ¿es en serio, Priscila? Pero lo primero es que las personas delgadas y felices comen solamente cuando tienen hambre, o sea, no comen por emoción, no comen por estrés, o sea, ellas están haciendo sus cosas, y ya cuando realmente sienten esa necesidad que todos sentimos del gruñir de las tripas, como vulgarmente decimos, es cuando buscan qué comer, o cuando ya se sientan o se dan su espacio para comer. Entonces, número uno, escuchar a tu cuerpo y realmente procesar esa información que te está dando, y codificar el mensaje, es decir, ¿realmente es hambre o estoy ansiosa? ¿Y cómo te das cuenta? Simple y sencillamente lo sientes en tu estómago, y no lo sientes en otras partes de tu cuerpo, como por ejemplo, a veces que hasta, porque yo también he pasado por ahí, déjame decirte, o sea, cuando de repente traigo algún problema que no he podido resolver, estoy ansiosa y hasta estoy temblando, necesito una galleta o necesito algo dulce, una fruta, lo que sea, entonces el cuerpo está pidiendo azúcar porque necesita estabilizarse químicamente y hormonalmente, pero no es por hambre, es por una emoción. Fíjate que esta situación es bien interesante, yo recuerdo que nos lo habías dicho en un programa, creo que estoy casi segura que si fuiste tú, que decían, es cuando tienes hambre, antes de comer, toma agua, porque muchas veces lo que tienes es sed, pero no sabes reconocer la diferencia, o bien, a lo mejor si tienes ansiedad, pero el agua puede hacerte el truco de que baje, ¿no? Sí, y también ahí te vas a dar cuenta, por ejemplo, si tomas agua y a los 10 minutos sientes otra vez ese malestar en el estómago de que sí es hambre, entonces sí es hambre, pero si tomas agua y ya te calmaste, te tranquilizaste, y puede pasar una hora y no te volvió a dar esa sensación de hambre, entonces no era hambre, era alguna emoción por ahí atorada, ansiedad, estrés, miedo, lo que tú quieras. Y fíjate que esta situación, aunque ya lo habíamos hablado en otro programa, sería interesante recordarles que bueno, sí, definitivamente hay quienes lo explican desde la sensación de calma, desde la sensación de satisfacción que hay después de comer, desde a lo mejor un recordatorio de esta paz que sentías después de que tu mamá te daba pecho y biberón, ¿no? Y entonces cómo calmaba tu berrinche. La realidad es que no hay forma en la que digamos que la comida no está relacionada con las emociones, lo está, y justo por esto es importante emprender una búsqueda o un análisis en nosotros mismos, porque pues lo más común es que ni siquiera estemos atentos a nuestras sensaciones y que aparte le demos la respuesta más, pues que sea la lógica común, ¿no? A la que estamos acostumbrados, que esa pues vamos a comer. Así es. Y pues lo primero, ahora sí que también me gustaría no nada más decirle los problemas, o sea, no solamente la situación conflictiva, sino pues también la solución. Entonces si por ejemplo ustedes notan que realmente no es hambre, sino que se sienten mal por alguna situación emocional, en la mañana, por ejemplo, lo platicábamos en otro programa de radio, muchas veces nos estresamos por cosas que de verdad ni siquiera valen la pena. Por ejemplo, híjole, voy a llegar tarde a llevar a los niños a la escuela, o híjole, ya me van a despedir porque llegué 10 minutos tarde a mi trabajo. De verdad, no exageremos a veces las cosas, porque al maximizar nuestros problemas, entonces nosotros nos convertimos en esclavos de ellos. Entonces eso bloquea nuestra comunicación con nuestro cuerpo y en saber identificar lo que nuestro cuerpo realmente está necesitando. Entonces, tomarse las cosas un poquito con más calma y no maximizar los eventos. Ok, esa es la primera. ¿Cuál es el segundo hábito? El segundo hábito, ok, se cree muchas veces tenemos esa concepción falsa de que una vez que sea delgada, voy a ser feliz, o una vez que sea delgado, que baje la pancita chelera, voy a ser feliz. Pues no es cierto, es totalmente lo contrario. Una vez que yo me preocupo, o más bien me ocupo de mi felicidad, voy entonces a hacer todo lo posible y voy a lograr más fácil ser una persona delgada. Es decir, no centrarme en que tengo que adelgazar, sino centrarme en que tengo que estar más feliz con lo que yo hago día a día, momento a momento. Por ejemplo, estar contigo a mí me da mucha felicidad y satisfacción, porque de repente tengo mucho que no te veo tan bien y siempre tu cabello se te ve tan bonito. Entonces me agrada, y el chiste es eso, pues pasarla bien, que no todo sea tan monótono, que no todo sea tan serio, divertirse, reírse, disfrutar. Y entonces una vez que yo me relajo y disfruto mi vida, pues es más fácil decirle que no al pastelito que me estaba haciendo ojos porque andaba estresado. Y en este sentido es cuando realmente estamos conscientes y estamos con un sentido para con nosotros mismos en la vida. Porque muchas veces también nos acercamos a aquellos vicios, que yo les llamo vicios comida, sexo, cigarro, alcohol, ¿no? ¿Malas compañías? Malas compañías. Por relaciones tóxicas. Por ociosidad, o lo que yo digo es, ociosidad me refiero a no tener nada que hacer, ¿no? Entonces es como, ay, ya sabes, estoy aburrido. Ah, ¿qué tal si veo la tele y entonces quiero ver la tele con comida, ¿no? O qué tal si me salgo mal, cigarro, o algo así. Entonces, cuando sabes y tienes un por qué y para qué de la vida, este tipo de cosas dejan de tener espacio porque estás enfocado y sabes hacia dónde vas. Entonces, regresamos después de esta breve pausa que aún nos faltan tres hábitos más para integrarlos a nuestro día a día. Ya volvemos. ¿A dónde venís en la mañana? Cada cuando te retocas tu cabello. Yo siempre te lo veo bien. Cada cuando me lo retoco. Pues es que, mira, una cosa es retocarle la raíz porque lo tienes que aclarar y luego la otra es que lo tengo que colorear. Entonces, este, es diferente. Lo tengo que colorear dos o tres veces antes de retocarle la raíz y luego le retoco la raíz. Ay, tengo un cólico. Hay que retocarle la raíz de un color y luego hay que a veces decolorarlo para que lo quede más claro. Entonces es como un proceso de muchos pasos. Y siempre estás haciendo algo, me imagino. ¿Siempre estás en alguna parte de ese proceso? ¿Esta semana? No, sí, luego, por ejemplo, pues obviamente ciertas cosas, o sea, si es, si lo decoloras, se te reseca mucho. Se perdieron toda la explicación de cómo mantengo mi cabello. ¿Ya ven? ¿Para qué se van? ¿Para qué se van? Se nos suena re. Sí. Ajá. Y bueno, nos quedamos en el segundo hábito, pero nos faltan todavía tres más, Priscila. ¿Cuál es el tercero? Ok, el tercero. Las personas delgadas y felices se dan tiempo para preparar sus alimentos o bien buscar las opciones más sanas. Es decir, son personas que disfrutan tanto de su comida, que sí le dedican un tiempo significativo a, digamos, encontrar las mejores opciones, no solamente saludables, sino que también ricas. Hacer combinaciones, experimentar en su cocina, o visitar a lo mejor tal restaurante nuevo, que, ay, ya sabes que abrieron un restaurante vegano por allá, no sé, en el centro, vamos. Entonces, son personas que siempre están buscando opciones de lo más saludable y lo más rico. Y... Cosa que no hacemos muchas veces nosotros los mortales, que nos comemos lo primero que se nos atraviesa, este, por el pretexto de que, híjole, no, pasando las carreras, estoy súper ocupado, no tengo tiempo, y la verdad son pretextos. Y son pretextos y son malas costumbres, ¿eh? Que el otro día veía yo, cuántas veces no, decimos, es que no tengo chance, a ver, ¿dónde está el primer departamento de comida rápida, no? Ah, pues que aquí en el bulebo. Ya ni son tan rápidos, porque siempre hay un chorro de línea, siempre hay un chorro de líneas, ¿no? Entonces, así como que rápido, rápido no son. Ajá. Y hay un chorro de carritos de fruta, que perfecto también puede ser comida rápida, pero ese tipo de cosas no se nos ocurren, ¿no? Ajá. Entonces, o nos bajamos a la tienda a los cuatro letras y nos vamos directamente a comprar estos sándwiches empaquetados, que ahorita a saber cuánto tiempo tienen, cuando también podríamos comprar, este, pues alguna fruta que nos, que nos funcione. Muchas veces también el pretexto, ¿no? De que, ay, vas a comprar fruta en la calle y estar súper sucia, pero los tacos también te los comes en la calle, o sea, ¿cuál es la diferencia? Entonces, muchas veces no somos congruentes también. Le buscamos ingeniosos para, la verdad, o sea, sacarle la vuelta. La vuelta, este, a todo lo que es salud, a todo lo que es ejercicio, alimentación. Entonces, somos muy buenos para inventarnos pretextos, la verdad. El cuarto, personas delgadas y felices, pareciera, o no sé si pareciera, o realmente ya encontraron su pasión de vida, lo que realmente les gusta para lo que son buenos y se dedican a ello. Entonces, de ahí viene, digamos, su felicidad. Y eso es, una vez más, preguntarte, ¿no? ¿Estás en el lugar donde quieres estar en la vida? Porque muchas veces estamos donde, pues donde nos pagan bien, donde nos es cómodo, donde ya estoy esperando la liquidación. Muchísimas personas que conozco, ya no quieren estar ahí, pero no renuncien porque están esperando la liquidación. Exacto. Y entonces, a veces preguntarte, este, tengo casos, ¿no?, de pacientes que les hacen la vida imposible en la maquiladora, pero realmente es como viven una situación desagradable todo el día y no quieren renunciar porque entonces les darían como 30 mil, 50 mil pesos de liquidación. Entonces, de repente, es a ver, esos 50 mil pesos te van a alcanzar para después todas las enfermedades que te va a dejar el trabajar cuatro años en un ambiente tan desagradable. De hecho, sí, fíjate, yo también conocí, ahorita que lo mencionas, una persona que trabajaba en el banco y me dijo, es que fue la etapa de mi vida en la que hice más dinero. Creo que trabajó como siete años en un banco, este, como asesor financiero, no sé qué, algo así, hice mucho dinero. Fue la etapa de mi vida, fueron los años donde hice más dinero, pero fue la etapa de mi vida en la que fui más infeliz y en la que tuve mayores problemas de enfermedades de colitis, gastritis y todo lo que tenía que ver con problemas de digestión. Me dice, no sabes, me dice, yo no lo volvería a hacer. Me dice, prefiero ahorita hacer lo que hago, ahorita él es entrenador, se dedica al fitness. Me dice, prefiero hacer lo que hago, gano a lo mejor cinco veces menos, pero me siento muchísimo mejor. Entonces, totalmente de acuerdo con este punto que acabas de comentar. Reflexionar si realmente estoy en el lugar donde quiero estar. Incluso, no necesariamente para los que trabajan, sino también para las amas de casa. Realmente están donde quieren estar o quisieran estar haciendo más. Muchas veces decimos, no, es que pues yo ya soy mamá, nos ponemos la etiqueta y pues soy mamá y punto. Entonces, crecen los hijos, se van de casa y ahora qué voy a hacer con mi vida. Entonces, de ahí también viene una depresión. De ahí es cuando las mujeres regularmente también empiezan a subir aún más de peso, les cuesta más trabajo y luego nos inventamos ahora el pretexto, no, que pues es que es la edad. Y no, pues es que el metabolismo no lo tengo igual que cuando tenía 30. No, no, señora. Es que a lo mejor usted está postergando una cuestión de salud, de bienestar personal. Y ahora no sabe qué hacer con todo ese tiempo que antes le dedicaba a sus hijos. Yo no estoy diciendo que, híjole, dejen a sus hijos, señoras, váyanse a trabajar. No, pero sí hacer alguna actividad con la que yo me sienta productiva, con la que yo me sienta un individuo. O sea, yo no soy, por ejemplo, yo como psicóloga, yo no soy psicóloga nada más. Yo también soy mamá, yo también soy deportista, yo también soy amiga, yo también soy hija, hermana, o sea, soy muchas cosas. Entonces, no nos etiquetemos y tengamos una vida pues más productiva. Y que si estás en el punto anterior que decíamos de no puedes dejar de estar donde estás, entonces sí asegúrate de sí estar también en otro lugar donde quieras estar. A ver, lo explico. Hay muchas veces en las que necesitamos el trabajo, las circunstancias donde estamos, ¿no? A lo mejor no nos quisiéramos tener la hipoteca, pero la tenemos que tener, o otras tantas cosas, o convivir con tal persona, pero la tienes que convivir porque no sé, es tu suegra, es, ¿qué hace yo? Bueno, entonces cuando hay cosas que son, entre comillas, irremediables o que el cambiarlo sería un impacto más negativo que positivo, bueno, pues asegúrate de buscar cómo compensarlo. O sea, a lo mejor busca otras actividades que sí te llenen de placer, que sí alimenten tu vida, que sí te den ilusión. Y bueno, pues también hay que pensar y también tener presente que en la vida a veces no todo tiene y solo puede ser placentero, hay ciertos, este, costos. Bueno, está bien, paga el costo, pero busca otra ganancia, ¿no? Sí, un balance, un balance porque pues igual, exacto, ni todo en la vida puede ser felicidad y miel sobre hojuelas porque todos tenemos responsabilidades con las que tenemos que cumplir, pero tampoco no se vale, o sea, someter a nuestro cuerpecito y a nuestras emociones y a nuestra mente a situaciones constantes de estrés, o sea, un equilibrio. ¿Cuál es el último de estos cinco hábitos que proponemos ahora para el ser delgados y felices? Muy bien, las personas delgadas y felices son personas creativas y, bueno, eso les permite que sepan o que les ayude a manejar bien sus emociones. O sea, que si usted tiene un gusto por hacer, no sé, X cosa, por ejemplo, a mí me gusta, o soy muy creativa con la comida, creo yo, experimento, recetas y demás, a lo mejor usted tiene un gusto por pintar o por tejer o por, no sé, o por, tengo una amiga, por ejemplo, que le encanta hacer moñitos, personas que les gusta escribir o lo que sea, lo que usted sienta que nace de su corazón hacer y con lo cual puede ser creativo, hágalo. Las personas delgadas y felices son personas que se dan un tiempo en su rutina día a día para invertirle a esa creatividad. Y creo que eso tiene que ver con cómo podemos también desarrollar estrategias para salir adelante en la vida en muchos otros aspectos, ¿no? O sea, en cuanto más trates, a ver, quiero decir esto, hay personas que piensan que la creatividad es un don que se les da, yo lo que creo es que también es algo que se va desarrollando. Claro. Hay personas que no nacimos genios, pero si te haces un esfuerzo de pensar fuera de la caja, fuera de lo común, pues vas a ir desarrollando esa creatividad y perdiendo el miedo a experimentar cosas distintas. Entonces, llégale, tal cual, llégale. O sea, en cuanto más te atrevas a cosas diferentes, más vas a implementar y crear y vas a buscar más alternativas y felicidad en la vida. Esos son los cinco hábitos. ¿Nos los repites brevemente? Claro que sí. Ok, el número uno, las personas delgadas y felices comen cuando tienen hambre solamente y no por emoción. Lo segundo, las personas delgadas y felices son felices, primero, antes de adelgazar, no es al revés. Primero soy feliz para luego poder estar en paz con mi persona, con las personas que me rodean y poder adelgazar sin ningún problema. El tercer hábito son personas que se dan su tiempo de buscar las mejores opciones para comer. No comen lo primero que se les atraviesa en la calle. Ok, lo cuarto sería que las personas delgadas y felices han encontrado vida, entonces se dedican a hacer lo que realmente les gusta y no lo que sus papás, sus tíos, sus vecinos les dicen qué es lo que tiene que hacer. No, hacen lo que realmente a ellos les gusta hacer, como profesión de vida, como, no sé, la rutina del día a día. Si son amas de casa, son felices y les dijeron, no, es que tú puedes ser una gran abogada. No, pues a mí me gusta ser ama de casa. Esa es una persona que tiene más posibilidades de ser delgada y ser feliz a una persona que está frustrada en un trabajo que no le gusta. Y por último, las personas delgadas y felices son creativas en donde quiera que estén. No tiene que ser necesariamente una escultura para poder ser una persona creativa, sino puede aplicar su creatividad en cualquier área, sea familiar, personal, laboral y demás. Rápidamente tu teléfono, porque ya tenemos que irnos. ¿Cuál es? Claro que sí, 664-370-0417 si desean servicios de alimentación preparada o algún tip de psicología para adelgazar o cualquier otro tema nutricional. ¿No lo repites, por favor, el teléfono? 664-370-0417. Por ahí, mándanos un WhatsApp. Y quiero decirles que, de verdad, contraten el servicio de Food Lovers para todos aquellos que dicen que no tienen tiempo para hacer su comida. Es una comida muy, muy, muy rica, saludable. Y créeme lo que no hay pretexto. Todos los días se los entregan. Tú solamente tienes... Gracias. Gracias.